Bueno, martes hoy, 7 de abril, Día Mundial de la Salud, en un momento en que nos encuentra a todos los ciudadanos del planeta metidos en esta pandemia por el coronavirus. Por eso es doble el mérito, doble el reconocimiento para el personal sanitario. Posiblemente sean ellos el primer grupo, el de mayor riesgo, el más vulnerable de contagiarse, por ejemplo, en forma inmediata y permanente. Ellos están trabajando con esta enfermedad respiratoria y todas sus consecuencias. A pesar de eso, no bajan los brazos, continúan con la tarea y lo dan todo, como siempre, trabajando al límite. Así se vive dentro del Servicio Integral de Emergencias, lo que conocemos en Santa Fe popularmente como el 107. La eficiencia del servicio se basa en los recursos logísticos y sobre todo en el capital humano. El Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias es hoy más que nunca de vital importancia en la asistencia prehospitalaria y en la derivación de pacientes entre diferentes centros de atención. Estamos en emergencia sanitaria y tiene un rol clave en la asistencia de la población, que es el primer elabón de la cadena, donde si falla esto, el paciente nunca va a poder llegar al hospital. Estoy hablando de chofer, enfermero y médicos. Nosotros, ojalá tengamos que llevar la menor cantidad de pacientes posible, creo que eso no va a ser así, vamos a llevar muchísimos pacientes. ¿Se sienten bien tratados en este momento? Pregunto esto a raíz de algunas situaciones poco gratas que han tenido que vivir algunos profesionales médicos, con motivo de la pandemia. Mira, a todos los que están en esto, los que están en la línea de fuego, yo los llamo los servidores públicos de urgencia de primera línea, médicos, bomberos, policías, todo el personal de salud, enfermeros, choferes, son los que dan la primera respuesta. Quizás no son tenidos en cuenta y valorados en épocas comunes y pasan desapercibidos, y hoy la sociedad los valoras y los aplaude, pero esto es de todos los días. Atienden desde siniestros viales hasta asistencias domiciliarias. Las unidades de emergencia realizan más de 100 salidas por día, número ahora reducido por la cuarentena obligatoria. En este sentido, y en el marco de la emergencia sanitaria, el doctor Wagner vuelve a destacar la excelente predisposición de todo su personal. La verdad que me siento orgulloso hoy, lo debo decir, porque se han puesto al frente de esto como ninguno, están todo el día, nosotros estamos atrás, ellos saben que quien le habla está atrás permanentemente, es la única forma también, acompañándolos. El acompañamiento no es solo la presencia, sino el estímulo, preguntarle qué necesitan, estar a disposición. Insisto, es una tarea difícil, muy difícil. El rol de la población, como sabemos, quedarse en la casa, ¿no?, para que este virus desconocido se propague lo menos posible. Sí, repetir y remarcar las medidas habituales, el agua, el jabón, jabón blanco, lavar la ropa, el más barato, mejor que el alcohol en gel, si tenemos alcohol en gel, mejor. La distancia de un metro y medio, dos metros, de entre una persona y otra. La concientización del ser humano, de aplicar el concepto de solidaridad con el otro, de que realmente si queremos a nuestro amigo, vecino, familiar, y si tenemos un problema de salud, primero avisar. Y segundo, si estamos con un cuadro de afección de vía aérea superior, refrío, catarro, agua por la nariz, cualquier problema respiratorio, taparse la boca y la nariz con algún dispositivo, llámese barbijo, casero, lo que sea, usar el codo para toser, estornudar, insisto, lavarse las manos y evitar la conglomeración donde hay mucha gente, y sobre todo ser consciente y avisar. ¿Para qué? Para que sea evaluado por un profesional de la salud y el profesional de la salud determine cuáles son los pasos a seguir. Gracias.